Nací siendo ganadora, la amistad y el amor tuve Fui adorada y una diosa emité Es algo natural, ser la que es mi marial Sopla un polvo de oro al viento que da placer Ahora eres mía y aquí cantando digo showtime No te hagas el santo, sientes todo que esto tienta Come on enjoy baby, come on be honest baby Desea y anhela hasta que pierdas interés Conexiones y poder hacen el mundo girar Cayendo en dominación, tragos en felicidad Así que ya pose la realidad, dije ya, dije ya Y si no te dejas, no hay nada, mira nada, no da nada No me lo ves y no deseas, no deseas, no deseas Ya perdí todo interés Bebe, amo, grita, me aburrilla, terminara Ese deseo carnal De aquí pa' ya, sin rapidez Como unos zombies like ya Lo correcto es desear suerte, salud, prosperidad No traves tanto al destino, solo be like ya Money, money, don't say that, ne Conoces lo valioso, ne Si no es suficiente para un lazo, cómprale Conexiones y poder hacen al mundo girar Cayendo en dominación, tragos en felicidad Así que ya, me diviértete, dije ya, dije ya, dije ya Quiero una razón, no hay Estoy loca, 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 loca Lo siento si te asusté Oh, qué mal, oh, qué mal Ya perdí todo interés Bebe, amo, grita Oh, qué mal, oh, qué mal Oh, qué mal, oh, qué mal Oh, qué mal, oh, qué mal Así que ya, pose la realidad Dije ya, dije ya Y si no te dejes, no hay nada Mira, nada, 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 nada Si no deseas, no deseas, no deseas Ya perdí todo interés Bebe, amo, grita Y si no te dejes, no deseas Dije ya, dije ya